Música Permite comer, bailar, beber Todo se comparte Y es super abierto porque tu puedes pedir una parrilla para 4 Y la puedes hacer crecer para 6 Música Tienes que tratarla con amor la carne El público paga para entretenerse Así que hay que entretenerlos Bueno, bueno, bueno Se pasa bien, se pasa bien Es que yo llegué aquí de niño Yo me crié aquí Y aparte que tocamos de todo Cumbia, salsa, merengue, rock and roll ¡Ey! Música Es bien difícil encontrar algo más chileno que una parrillada bailable Incluso uno pudiera argumentar con amplia confianza que son más chilenas que los porotos Y en este reportaje usted entenderá el porqué La receta es simple pero variada En el mismo sitio se puede comer, bailar y beber hasta alcanzar la alegría total Música Que conoceremos de la mano de quienes han escrito la historia de estos negocios Por eso un historiador, un periodista, un empresario y un músico parrillero Nos explicarán este mundo El mismo que comienza cuando cae la noche en el Gran Santiago Música ¡Ah, diablo! ¡Rontosabrio! Música ¿Aceito? Bueno En mi caso personal, yo soy de Maipú, íbamos al Chancho con Chaleco Que todavía existe Y en ese lugar celebramos el paso cuando mi mamá se compró su casa En alguna época decir que uno era parrillero o el guatón parrillero tenía una cierta, hay una cosa peyorativa Y con el tiempo la carne se transforma también en un alimento noble En el cual ir a una parrilla es, tiene su uso Porque también las carnes mejoran en calidad progresivamente Aquí prima algo, que es el gusto de la persona Los chilenos han mejorado su nivel de exigencia notablemente en términos de carne Originalmente la carne era dura, era complicada y uno iba a Buenos Aires y decía ¡Qué espectacular! ¡Qué diferencia! Hoy en día la gente viaja y me lo dicen clientes acá Me dicen, oye fui a Buenos Aires, fui a un par de restaurantes Ni una para ella me hacen Y ese formato permite que toda la familia comparta en torno al bracero Mi consuegra Mi yerno Mi hija mayor Mi hija menor Mi esposo que está de cumpleaños Que el tímido de la empresa se atreva en el karaoke Y que aquellos que recién entraron al trabajo, paguen el piso Están pagando el piso, los dos primeros, uno ahí y los dos Tres personas, tres colegas Sí, de hecho había venido anteriormente y por eso aproveché de proponer el lugar para el equipo Sí, no hay problema, hoy día no hay tope, así que lo que quieran En estos locales el chileno se libera Una liberación que no es casual Estos locales florecieron hace ya 40 años Cuando en 1978 el toque de queda impuesto por la dictadura militar Se flexibiliza hasta pasada la medianoche El año 78, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a las entrevistas que hice Marca un cambio porque empiezan a abrir Y los grandes restaurantes que hoy dominan, digamos, la escena de las parrillas bailables Empiezan a aparecer con el formato Yo creo que hay una necesidad de salir de un periodo Que es un periodo traumático, político, social De relajarse, de pasarlo bien también Aunque pocos años después, a partir del 81, sobre todo del 82 Vamos a caer en otra crisis Son 5 años de bonanza donde incluso el régimen se atrevió a asegurar Que cada chileno tendría un auto Pero esa es otra historia Es a fines de los 70 Que las bandas tropicales comienzan a hacer de estas parrilladas Su fuente de ingresos Por eso Pachuco y la Cubana Can Reinaron en la noche santiaguina Cuando aparecieron las parrilladas Se abrió un campo de trabajo para todos los músicos en Chile Los adobes de Argomedo, los buenos muchachos Fueron un campo de trabajo para que la Cubana Can tocara Hacíamos dobletes, se tocaba allá, se tocaba acá De los adobes de los buenos muchachos a Viña Y fue tanto el éxito que pasaron de tocar en parrilladas Al Festival de Viña del Mar En 1986 y 89 La rompieron Repitiendo actuación en dos noches consecutivas Hagamos un saludo por Pachuco para recordarlo Salud por Pachuco Porque fue Trianito y la Cubana Can Por supuesto ¿Quién es el escándalo? Justo en esa época del año 85 Empezó a sonar un tema que era el africano El africano trajo mucho que hablar Porque luego de ir al Festival de Viña y todo eso Con Pachuco Con Pachuco Se ensuraron Se ensuraron una parte porque decía Mami, ¿qué será lo que quieres, negro? Que se vaya Pinochet Aquí han pasado todos los presidentes de la república Desde Elwin Ni Allende ni Minochevinero Los buenos muchachos Tienen ya 80 años de vida En el mismo lugar Camin con Mapocho De ser picada Pasaron a convertirse en un local Con capacidad para más de 2.000 personas Con chonfol clórico y ballet Y a vender Una cantidad de carne Impresionante Todavía servida En parrilla a carbón Este es el lomo liso De 200 gramos cada uno Hoy día por lo menos vamos a sacar Unos 1.200 unidades O sea, esto es bien intenso Dando vuelta y sacando Correcto A la minuta De esos 80 años Don José Bustamante Apodado el Ñeque Por su pasado boxeril Lleva 56 de garzón Hola, buenas noches Un aperitivo Ya, tengo un mojito rápido Lo quiero, mi hijo ya Yo no sé, hay gente importante Gente de población Gente del barrio Gente de arriba ¿Me comentaron que usted Puedo boxeador? Algo ¿No le ha tocado sacar a uno? Antes Antes Ahora no Ahora ya no me dejan ¿Y se gana la platita o no? Sí, no, sí No es para quejarse Llegó a este local Cuando su actual jefe Tenía solo dos años Este hace lo que quiere acá A veces es que tenemos que echarlo de repente Porque se va de vacaciones Y se devuelve antes Dicen que viene mucho infiel para acá también Ah, no Han tocado sacar a alguno Con camuflado por acá atrás ¡Sí! Nosotros arrancando Y la señora la sigue atrás ¡En serio! Ya, puñeque No lo voy a hacer un gallo Porque me va a ganar Dejaremos al Ñeque trabajando Acá seguirá toda la noche Aunque le falle la cadera Producto de su artrosis A nosotros Nos queda noche Para ir a otro gran emblema parrillero Los adobes de Argomedo El dueño original El padre Cristian Vergara El dueño actual Era un empresario Del vidrio Del aluminio Hacia el aluminio Claro Entonces Él Era un muy buen anfitrión Y tenía esta propiedad Le gustaba parrillar Le gustaba parrillar Y de a poco Sin tener ningún conocimiento De gastronomía Dijo No, voy a hacer una parrilla Veamos quién nos espera Vamos a ver qué pasa Ellos comenzaron en 1978 A escribir su historia La de una parrilla En Argomedo, Esquinalina En pleno centro de Santiago Y pese a que las inmobiliarias Hoy Le ofrecen varios millones De dólares por el terreno ¿Para la constructora? Para nosotros no Porque queremos seguir acá Pero me imagino Que lo tienten día a día Sí, todos los días Todos los días Te llegan Tirando cartas Dejando tarjetas Hay mucho sentimiento acá Especial porque Lo hizo mi viejo Cumplimos el mes pasado Recién ya 40 años en el rubro Y vivo Todavía A pesar de todo lo que ha pasado Acá hay dos cosas Que no se tranzan Las raíces folclóricas Y la música en vivo De artistas Que cada noche Se la juegan En el escenario Más de 25 años Que trabajo aquí En Los Adobe De Argo Mío Nosotros aquí Trabajamos Toda la semana De martes a sábado Es que animar Una parrillada No es fácil Tampoco es El subsistir Para ellos Ni para los empresarios En Los Adobe Seguirán En la lucha Para sobrevivir La música es vital En el negocio Y aparte que Tocamos de todo Cumbia, salsa, merengue Rock and roll Twist Y es en el baile Junto con algunas copitas En el cuerpo Donde el chileno Despliega toda su gracia Me fascina lo mejor Junto a todo el club De amigos Para salir acá Disfrutando Puede ser un beso apasionado Que nazca en la pista También que las suegras Bailen juntas O el hijo con su mamá Es mi madre No, pero la bailarina Después se me está grabando Así que Que el jefe Pierda toda compostura Hemos venido Con todos los chiquillos Yo sé El jefe de ellos Y él iba muy Bastante bien Y que en lo más Álgido de la noche Llegue el esperado Trencito Es que se puede improvisar Es que se puede improvisar De eso se trata La parrillada también De democracia Y transversalidad Aquí no se nota Que emplee el plato más caro Con todos compartiendo el mismo Es súper democrática Ahora yo te diría Que los jóvenes Yo lo he visto acá Lo pasan súper bien Estos locales Son hoy los restaurantes Con mayor capacidad Por lejos En Santiago Por eso A medida que la carne Se da vuelta En las parrillas Y que los braceros Circulan una y otra vez La parrillada bailable Recibe a miles de parroquianos Y también Una infinidad de anécdotas La cantidad de personas Que han pedido matrimonio Arriba del escenario Y le han dicho que no Una señora se murió a la risa Sacaron a bailar polinésico Al marido Y eran clientes habituales Y el caballero bailaba Y como era bien gordito Se le caían los pantalones A la señora Le dio ataque de risa Vino la ambulancia Se la tuvo que llevar Y después nos enteramos Que falleció Es el sitio De la celebración Del cumpleaños De los aniversarios De matrimonio Gran parte De nuestra vida Acá en Santiago Hemos venido A participar Acá A este local A celebrar Cumpleaños Aniversario De matrimonio Donde gran parte De los capitalinos Han estado Más de alguna vez Ay Porque a mi me encanta Bailar y comer Entonces Lo más rico que hay Muy entretenido Tenía una bailable Imagina que era una parrilla Sin bailar Es el fuego Es el calor Es la amistad Y es algo que Todos los chilenos Diferente de sus clases Alguna vez han estado En una parrilla bailable Y estoy seguro Que tienen buenos recuerdos De eso No existe en el mundo Ningún modelo de local Como las parrilladas bailables Chilenas Donde la receta Es simple Se come Se baila Y se bebe En torno a la carne Donde tienen cabida Los grandes Y también los chicos Durante toda Su inmensa historia Acumulan la patente De depósito De licores De cabaret De restaurante Diurno y nocturno De club social Y de salón de baile Ha sido cuna de artistas Escenario de una infinidad De bailarines Testigos De romances E infidelidades Hogar de garzones Maestros Animadores Y cocineros Y si bien El negocio Ha pasado por crisis Y momentos malos Y buenos Lo cierto es Que las parrilladas bailables En Chile Al igual que la cumbia Tienen cuerda Para rato Larga vida Para las parrilladas Larga vida Para la cubanaca Salgo salud Mami Consígueme esto